Soy Josep, tengo 24 años y soy de Lérida. Y bueno, yo antes de venir aquí el año pasado estaba estudiando Ciencias del Deporte y la actividad física en Barcelona. Y cuando terminé dije, pues bueno, me voy a hacer un año para aprender inglés, viajar un poco y aprender de la vida. Justo hoy cumplo cinco meses y se han pasado rápido, la verdad. Me quedan como cuatro más, así estudiando. Y bueno, lo bueno de aquí en Queenstown que yo veo es que es un pueblecito rodeado de montañas con muchas actividades para hacer. Si te gusta el deporte y el aire libre tienes infinidad de cosas y planes. Y aparte, pues si ya quieres más vivir como alguna experiencia, como puede ser un banjilla, un skydiving o mil actividades lúdico-esportivas, Queenstown tiene una oferta increíble. Yo creo que de las mejores del mundo. Bueno, porque es el lugar más lejos. No, pero porque desde pequeño que fue un sitio que me llamó mucho la atención y era como un sueño venir aquí. Y dije, ya que está tan lejos y voy, que sea por tiempo. Que no sea para ir, no sé, de vacaciones, así dos semanas y tal, sino que quería vivir más pues como es vivir aquí. Aunque Queenstown quizás no es el mejor sitio para rodearte como de una cultura kiwi, bueno, kiwi es los que viven aquí en Nueva Zelanda, pero sí que es un buen lugar para relacionarte con... Es muy multicultural, así que hay gente de todo el mundo y no sé. Pues es como que tiene diferentes barrios. Hay lo que llamamos el town, que es Queenstown, que es donde hay pues toda la actividad, bares, discotecas, bueno, los lugares más como emblemáticos. Y luego hay como los barrios que es donde quizás vive más la gente, que son más residenciales, que están por los alrededores. Y lo bueno que creo que tiene Queenstown es que si quieres... A mí que me gusta correr, pues tienes para ir a correr en nada. O sea, en cinco minutos has salido del town y ya estás por el medio de la montaña, en bosque, donde ya no te encuentras mucha gente y puedes ir a tu bola. Y no es que haya un camino, sino que hay muchos, o sea, que tienes variedad. Bueno, aquí en Queenstown básicamente solo te vas a encontrar pájaros y si vas por la montaña a correr o a caminar sí que hay muchas cabras salvajes y pájaros, como hay como un loro, pero que es como un ave rapaz, como una combinación y es curioso de ver. Sí, pero no hay mucho más. Entonces, bueno, si te vas para la costa sí que puedes ver ahí leones marinos, focas, videlfines también, pingüinos. Entonces, en la costa sí que hay muchos más animales marinos que molan mucho. Bueno, pues desde que llegué, sobre todo los primeros meses, sí que noté mucho que avanzaba rápido. Ahora quizás ya desde hace dos o tres meses noto que, como ya no lo siento tanto, que aprendo. Pero eso no quiere decir que no aprenda, porque vas por la ciudad, vas hablando y te sientes como más seguro, no tienes que pensar ya, te salen solas las palabras. O sea, cuando lo analizas sí que dices, pues desde que llegué hasta ahora he aprendido mucho. Y como, pues que ahora me quedan unos cuantos meses, es como que estás optimista y crees que... Yo creo que la escuela va muy bien para ser consciente de cuando haces errores. Porque si no, cuando hablas, quizás pues te dejas preposiciones o no las usas bien, los auxiliares, condicionales... Al final, si no vas a la escuela, es como que vas a tener como un vocabulario y un nivel mucho más básico, que te vas a entender y hablar perfectamente, pero quizás no con tanto detalle o no con tanta profundidad vas a adquirir el lenguaje. O sea, encontrar trabajo es fácil, encontrar el trabajo que quieres no lo es. O sea, esto... Al principio cuando llegué, recuerdo que buscaba algo de camarero o así, y tenía mucha experiencia de España y tal, pero no encontraba. Y al final pues me puse a buscar ya todo lo que salía y entonces es cuando ya me parecieron muchas oportunidades. Y durante estos cuatro meses, de los cinco, cuatro o tres y medio he estado trabajando y no me puedo quejar. Creo que me lo he montado bastante bien. No es el trabajo de tus sueños, pero te da como para vivir, para pagarte la vida aquí. Y bueno, y aprendes como otro oficio. Porque estás rodeado de naturaleza, es un lugar que como he dicho te da muchas oportunidades a nivel de deporte. El plan es pasar las tardes con los amigos más tranquilos y si quieres ya con más ambiente, pues ya te quedas así adentro en un bar del town o las zonas donde hay más gente. Así de actividad y así de aventura he hecho el bungee, he hecho... ¿Qué es? Bueno, ¿qué es el puente? El skydiving, el luch, pero bueno, esto ya no es mucho de aventura. ¿Qué es el luch? Es como un trineo, pero con ruedas, tipo car, pero sin motor, que bajas por una bajada. Es como carreras. ¿Qué más? ¿Ha hecho más? Pero no me acuerdo. ¿Bici? ¿Bici no? ¿Bici no? Pero bueno, sí que he hecho muchos tracks, así a nivel personal. Salgo a correr, casi todas las semanas, como dos o tres veces. Bueno, justo hoy acabo de llegar de que he hecho una escapadita con una amiga que conocí en clase. Y hemos estado por las Catelyn, que es el sur de Nueva Zelanda, viajando playas, los rainforests, que son unos bosques, bueno, increíbles, que sorprenden. Con combinación luego con la playa, que está justo al lado. Puede salir un montón de fauna marina. El Nugget Point, que es como un faro. Bueno, esto es todo lo que he hecho estos días. El Nugget Point. Y Tunnel Beach también, ¿no? Que es así como unos acantilados donde rompen las olas. Increíbles. Muy, muy, muy heavy. Y diría que no lo conozco para darle consejos, como que no sé cómo es. Es mucho. Cada persona es un mundo. Pero así, a lo general, que si se está pensando de venir y no, yo creo que tienes que pensar si luego te vas a arrepentir de no ser suficientemente valiente. Si tienes la oportunidad, creo que tienes que hacerlo. Ya no es solo por aprender inglés, sino es por todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a crecer. Aquí no te regalan nada. O sea, aquí tienes que moverte y hacerlo tú. Y eso lo haces y lo haces, pero divirtiéndote. Yo creo que vale mucho la pena al menos estar una temporada en otro país. Y si puedes estar aquí hablando inglés, pues perfecto. Bueno, creo que me estoy espabilando bastante. No sé, sabes cómo estás aprendiendo a moverte. Que si necesitas algo, tienes algún problema, pues no estás solo, pero sí que estás solo. Si conoces gente que te va a ayudar, pero al mismo tiempo no tienes los papis o los amigos de toda la vida que te van a solucionar todos los problemas. Tienes que hacerlo tú. Y en realidad mola. Y al principio sí que me ayudó mucho, porque llegas, no sabes nada. Y bueno, me ayudó a abrir la cuenta del banco, a la sien del móvil, que son cosas básicas, pero cuando llegas en la presión, pues es de agradecer. También me vinieron a buscar al aeropuerto. Bueno, me estuvo contando cómo funcionaba un poco, que había un buen mercado de segunda mano. Que por el tiempo que estaba, pues consejos que me fueron muy útiles. Me ayudó a buscar también... Me dio consejos a la hora de buscar alojamiento, casa. Buscar trabajo también me ayudaron. Sí, no sé, en general me han ayudado. Tampoco pedí mucha ayuda, porque ya me gustaba hacerlo un poco y tampoco soy de los que... Pero que sí, que todo lo que necesité me ayudaron. Aquí los estoy viendo que... Que vengan. Que no se van a arrepentir. Y si al final, pues, te va mal y no estás bien, pues siempre puedes coger un avión y volver. ¿Por qué no lo vas a hacer? Y eso, que al final aquí no te van a regalar nada, pero... Vas a aprender de la vida, no sé. Te vas a desenvolupar, vas a crecer como persona. Y vas a disfrutar mucho. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.